Música Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca Hoy día voy a hacer un unboxing de un producto que compré para organizar todos los temas relacionados con la GoPro Que me sirviera para organizar adecuadamente el equipo, especialmente para sacarlo del bolso Y echarlo al banano de pesca o a la mochila de pesca y sea fácil de transportar y organizar adecuadamente Lo que ven aquí es el Roll Pro Mini, como pueden ver ahí me lo compré en Massdrop Voy a hacer el unboxing con la Broker Tech Tools Les voy a contar mientras tanto un poquito de historia La historia de este producto fue un visionario gringo Que hizo una campaña en Kickstarter La empresa se llama Rise Pool Y sacaron inicialmente el Roll Pro Y sacaron varias versiones, el 2 y el 3 que son más grandes Que sirven para tener muchas más cámaras Pero yo no tengo tantas GoPro, tengo solamente 2 Y por lo tanto esta versión me pareció bastante interesante Viene bien empaquetado en una caja cilíndrica Incluso las tapas tienen aquí un sacado para que sea fácil de sacar Este es el producto Tiene correa para transportar Velcro para ajustar a la cantidad de dispositivos que introducimos en nuestro sistema de organización Y en este sector van las cámaras Y a diferencia del Roll Pro más grande La versión 2 o la versión 3 La versión 2 o la versión 3, bueno, son más grandes Y aquí al centro tiene una banda elástica Donde yo puedo poner los distintos accesorios de la Bud Pro Sin embargo este, por lo menos para mí También me hace más sentido porque tiene cierre Tiene cierre con una malla Que me permite ver los accesorios que guardo Las baterías, etc. Y tiene cierre a ambos lados Y después de guardar el producto Se enrolla y se puede hacer tan chico como la cantidad de accesorios que tenga O tan grande como la cantidad de accesorios que tenga Como pueden ver El patch de velcro Para ir ajustándolo Es bastante amplio Lo que le da cierta adaptabilidad Lo que no mencioné es que además de tener un lugar para guardar las dos cámaras Es con velcro Y la parte que asegura el velcro Es elasticada Si tienen, por ejemplo, la GoPro Session Seguramente caben 4 Y si tienen la GoPro 4, la 3 o la Hero 5 Black deben caber solamente 2 Incluye unas calcomanías Y las instrucciones de cómo lavar Se lava a mano Se seca al aire libre No en secadora Y indica que el material es inflamable Y ahí está el modelo Roll Pro Mini Voy a dejar un link a Roll Pro A Riseful Que es la página del fabricante También voy a dejar un link a Massdrop En el caso de que vuelva a salir Normalmente en Massdrop los productos A veces van repitiéndose Cuando son exitosos también Así que cada cierta cantidad de meses vuelven a salir Y no se pierdan Una futura revisión del producto en uso Bueno, eso era Espero que este video les haya gustado Si les gustó denle like Compártanlo con sus amigos No olviden de suscribirse al canal Y como siempre Nos veremos en una próxima oportunidad Gracias